Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los telespectadores de Localia, entrevista dual es martes y tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar de integración, tenemos que recordar y lo estábamos haciendo ahora durante la publicidad con nuestro invitado, con Javier Pitillas, con el sargento Pitillas, pues buena parte de la esencia y del pozo tan extraordinario que dejaron con aquella maravillosa Vuelta Ciclista España-Discamino 2016. Ya sabéis que son los retos que se marca Discamino, son los retos que el sargento Pitillas, a petición popular de esos retadores, que son muchos de ellos los que plantean esas posibilidades, pues se hizo aquella maravilla que fue realizar las etapas de la Vuelta Ciclista, pero maravilla también fue hacer el Camino de Santiago cada vez que lo plantean por la Ruta de la Plata, por el Camino Francés, el Roma-Santiago, ahí es nada que parece fácil y otros muchos que seguramente ya están en cartera de Javier Pitillas, seguramente digo porque en breve ya se tendrán que ir a hacer uno de esos retos. Bueno, sargento Pitillas, Javier Pitillas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Es que todavía me acuerdo de aquellas imágenes entrando en Madrid, entrando en la castellana, de la emoción, de todo lo vivido y de todo lo que nos contasteis, que yo creo que pasa el tiempo, pero todavía el pozo es más sabroso, más rico, más, no sé, que llega mucho más. Javier. Bueno, a los que participaron en ello, pues la memoria les queda para siempre, desde luego. La cuestión es que rápido se olvida, se olvida porque se busca una cosa nueva, ¿no? Entonces está muy bien recordar lo que pasó, pero lo que están ellos más pendientes ahora es de lo que puede venir, claro. Claro, el problema es que yo te decía, si el reto fue la Vuelta Ciclista a España 2016, pues ya nos tenemos que ir al Giro y al Tour. Y tú me dijiste, a la Vuelta de Madrid, ¿no te creas que no me lo han planteado ya eso? O sea que, muchas propuestas encima de la mesa y ya estáis trabajando, bueno, ya estáis trabajando, no, ya está todo planificado y estáis pensando en 2017, Javier. Sí, sí, está, bueno, de hecho tenemos ya, digamos, el esbozo hecho, tenemos ya 11 caminos planteados para este verano. Uno de ellos, otra vez, no es camino, de hecho nos marchamos la semana que viene a Andalucía, vamos a hacer la Vuelta Ciclista a Andalucía. ¡Qué bueno! Sí, surgió pues un poco así de casualidad, tenemos ahí un conocido de Ampei, que es una asociación que ellos trabajan con la lucha, las artes marciales adaptadas, es una maravilla esta gente, verles actuar y a sus chavales. Entonces, como que no quiere la cosa, Antonio, que es el que lleva la asociación, nos comentó, oye, si habéis ido la Vuelta a España, ¿por qué no hacéis la Vuelta a Andalucía? Y así nos unimos a vosotros, entonces, bueno, quedó ahí la historia hasta que, bueno, finalmente ha ido todo muy bien. También hemos encontrado un apoyo muy grande en la organización, lo que no sucedió con la Vuelta a España, porque, bueno, por diferentes circunstancias no pudo ser, con la Vuelta a Andalucía sí que va a ser, de hecho vamos a salir el mismo día que ellos, en la etapa va a ser la misma jornada, vamos a estar acreditados, vamos a poder estar en la zona toda de competición, es decir, va a ser muy bien, muy chulo, sí. O sea, que vais a ser unos más de esa Vuelta a Ciclista a Andalucía. Bueno, casi sí, porque incluso nos han planteado el que estuviéramos en la presentación de la Vuelta. Lo que pasa es que nos pilla un poco justo porque tenemos mil kilómetros por delante. Es a las cinco del día catorce, entonces va a ser complicado que lleguemos, pero bueno, ya solo el hecho de que nos hayan invitado es, bueno, una maravilla. A ver, como experto en perfiles, ¿qué tal este año la Vuelta? Sí, 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 no, vamos. Como experto ya no solamente sobre el papel y sobre los planos, sino sobre la carretera. ¿Qué tal la Vuelta a Andalucía de este año? ¿Es durilla? ¿Así algún punto...? Bueno, tiene todos los días un puerto duro, quitando el de la contrarreloj de Lucena, todos los días tiene puerto, sí. Hay alguno de 1700, creo, si no me equivoco, es decir, hay cosas ahí saladas, sí. Bueno, poquito a poco. A ver, ¿con qué equipo vas? ¿Quiénes son los convocados? Que ya vas a tener que hacer convocatorias, como en el fútbol o como en los equipos ciclistas, Javier. Casi, casi, sí. Bueno, vamos a ir con cuatro, vienen cuatro. Viene Ana, Anita, viene Gerardo, porque entre que... Bueno, Gerardo es el alma de todo y es el que tiene que estar. Pues entre Gerardo y Anita hay una situación muy bonita entre los dos. ¡Qué bien! Entonces, pues bueno, cuando uno llega siempre espera que llegue el otro y cuando llega la otra, pues está pendiente de si viene o no Gerardo. Entonces, pues bueno, pues tienen que ir juntos. Claro, claro, claro. Luego a mayores viene Iván, el chico de Benavente. Sí, la bala, la bala de Covadonga. Sí, señor. Justo. Y va a venir Isa, nuestra magistrada juez de Logroño, pero desgraciadamente no puede venir. Está haciendo un tratamiento en Tailandia para ver si consigue parar esa ataxia que la tiene muy, muy, muy mal. Y llega justo el día anterior, entonces no puede venir. No puede. Y en su lugar va a venir Paulita. Paulita es una chica de APAM, también con parálisis rural. Y entonces, bueno, ya hizo su camino francés el año pasado y este año pues viene... Me estaba rompiendo la cabeza que quería venir a la vuelta de Andalucía, no cabía. Entonces, al bajar, pues bueno, coge ya el sitio. Cuatro para la vuelta y de Andalucía se os va a sumar alguno. Sí, viene Antonio, el niño de Córdoba, que ya hizo con nosotros un par de cosas. Es verdad, sí, sí, sí. Con su papá Javier Luque. Entonces, ellos irán con su duet, que es la bicicleta de esta consilla de ruedas, y nosotros llevaremos los dos triciclos. Y luego pues a mayores vendrán tres bicis de apoyo y bueno, pues la gente de Ampey, pues también estamos viendo a ver si alguno de ellos anima. Bueno, apoyos, Javier, porque esto es importante para este evento y otros que vamos a hablar, para esos retos que os habéis puesto, que al final estamos hablando de trabajo por la integración y por el deporte como arma fundamental para, bueno, la mejora física para la integración, para marcarse esos retos y para la ilusión que se plasma en esa gente de discamino, cada vez que hablamos con ellos y cada vez que sale la palabra, bueno, ya lo hemos visto cuando volvíais de Madrid. Apoyos es importante, Javier, ¿qué apoyos habéis tenido? Sí, antes de eso voy a hacer un pequeño inciso con el tema de la ilusión, porque pasó hace nada, hace dos días. Sí. El abuelete Varela, que lo conoces. Sí, 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 sí. La semana pasada estuve ingresado, tuve una bronconemonía, él padece bastante de los bronquios. Estuve ingresado en el Meisoiro pues una semana. Sí. Y justo una semana después, pues bueno, ya teníamos entreno nosotros, él no iba a entrenar, de hecho hablé con la cuidadora de la Resi, donde él vive, y me dijo que había determinado antibiótico, que no era conveniente que pedaleara. Bueno, pues al cabo de media hora me llamó por teléfono él para ver si podía pedalear. Y le dije, me dice Belén que no puedes, ¿no? Pero aunque sea un poquito, por favor. Qué maravilla, qué maravilla. Pues desde aquí a uno de los cracks que estuvo con nosotros aquí, que se recupere lo antes posible, que lo queremos ver pedaleando a Varela. Exactamente, sí. Hablamos de apoyos, ¿no? Apoyos, que esto es importante. Sí, bueno, continuamos con Povisa, sigue con este concierto que hizo con nosotros. Que lo va renovando año a año y estamos encantadísimos. Además, pues gracias a Povisa, a José Silveira, pues tuvimos una reunión el otro día con Marc Benamú, la persona que lleva el tema de la Fundación Acaixa aquí en el noroeste. Y de esa reunión salimos ya con algún compromiso con ellos y sobre todo con lo que a nosotros nos interesa, entre comillas, pues con dos bicicletas. Bueno, un triciclo, una copilot y con una Yolet, que es la maquinilla esta con la que se usa el monte caminando. Sí, sí, sí. Eso nos va a dar una posibilidad de hacer más cosas, de llevar más gente, es decir, es un lujo. En otros, pues bueno, vamos a colaborar con ellos. También una cosa que también es muy bonita, la Fundación Acaixa con sus empleados, pues quiere promover el voluntariado entre ellos. Y de hecho, este sábado, día 11, vamos a hacer una salida con Yolet, con la gente de la Caixa, pues para que vean, conozcan, y también para que colaboren, ya no con el dinero, que estaba muy bien, sino con el trabajo con nosotros. Qué bueno eso, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy chulo. Pues aquí agradecer, bueno, a Povisa, que está apoyando año a año el proyecto Discamino y toda la labor de todo el equipo del Sargento Pitillas, y de ese Discamino Team, que es nuestro equipo, y a la Fundación La Caixa también. Y, bueno, pues hablaremos con ellos también para que nos cuenten, porque es muy importante, sobre todo la infraestructura también, Javier, ¿no? Sí, sí, todo, todo, todo es importante. Esas bicicletas adaptadas para poder, claro, para poder desarrollar estos proyectos, porque supongo que también cuando uno recibe llamadas, ¿no? Nos comentabas incluso casos desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Para poder participar, porque se enteran estos proyectos de Discamino, claro, ya me decías, este año 11 caminos planificados. Entonces, esto está creciendo, esto va más, ¿no? Sí, sí, realmente sí, porque, por un lado, pues lo que tú dices, ¿no? La gente se entera de que hay gente como ellos, que están haciendo cosas que eran impensables, entonces, pues dicen que también quieren, ¿no? Claro. Y, por otro lado, nosotros también, que cada vez que vamos a un colegio o a algún lugar a dar una charla, pues pedimos que esa gente que ellos pueden conocer, que les animen, porque muchas veces, afortunadamente ya cada vez menos, pero bueno, aún sigue existiendo eso, la familia que te frena, el amigo que te dice que tú no puedes, entonces, pues eso, el que desee, el que quiera y piense que no puede, pues que se acerque a nosotros y, bueno... Que te lo digan a ti, ¿no, Javier? Bueno, oye... Que no pueden, claro que sí, que... Pueden, pueden, sí, sí. Esto es cuestión de voluntad, de ganas y de marcarse retos. Claro, cuando Gerardo dijo aquello de la Vuelta Ciclista a España, pues la hicieron. Ahora Vuelta a Andalucía. Hay un reto bárbaro para este año 2017 que lo desgranamos enseguida, pero vamos a mantener un poco la... Bueno, ahí para que la gente esté pendiente, pero hay más retos, más objetivos que os habéis marcado este año, antes de tocar ese que me parece una delicatessen extraordinaria y mucha gente que ama el deporte y que ama el mundo del ciclismo, vamos, se les va a caer la baba y van a estar diciendo que qué absoluta maravilla. Pero, Javier, tenéis más cosas para este año 2017. Sí, sí, pero bueno, antes quería mencionar también a Galiexpo. Sí, ah, es verdad. El viernes estamos ahí haciendo el programa en Galiexpo Motor Show. Exactamente, sí, Portavales ha puesto en contacto con nosotros, exactamente, Joaquín, de la competición que hay del tema este de Drift. No, Drift, sí. Yo no me he subido todavía. Me invita todos los años, Javier, y yo no... Yo espero que no me inviten todos. Bueno, pues van a darnos una parte de las entradas para que podamos seguir trabajando con lo nuestro. Entonces, pues hay que agradecerle muchísimo. También desde aquí agradecerle a Joaquín Portavales, que ya es uno de los nuestros, que subimos todos los años. Exacto. Más cosas, Javier, a ver. Sí, bueno, me hablas de los proyectos. Bueno, pues tenemos, como bien decías, 11 caminos ya proyectados para este año, pues un poco los más grandes, porque tenemos las cositas pequeñas, pues con sillas de ruedas desde aquí, como se hizo el año pasado, con el discamino infantil, como se hizo el año pasado. Son salidas de tres, de cuatro o cinco días pequeñitas. Tenemos con la Yolet, tenemos ya también dos planteadas, gente de fuera. Y luego, así un poco lo más grande, pues tenemos un camino francés, con la Handba y con Suso. Suso es un remero de moaña que, bueno, tuvo la desgracia de caer de un tejado y, bueno, pues quedó parapléjico. Sí, parapléjico. Entonces, bueno, sigue compitiendo en remo, entonces, pues bueno, pero cuando acaba la temporada de remo, pues viene con nosotros a pedalear. Y vais a hacer el camino francés. El francés con él, sí, sí. Con él, con Chema, que es un chico de Bóveda, está en una residencia en Bóveda. Y con Rosa, nos encantaría que venía también Rosa, pero tiene una problemática muy seria y además está teniendo problemas graves. Bueno, vamos a ver si puede ser que vengan ellos tres. Nada, un paseillo desde Roncesvalles hasta aquí, nada. Un rato, sí, un ratito, sí. ¿Cuánto la planificación, más o menos? Para que la gente se pueda hacer una idea, Javier. Sí, como son gente, bueno, Suso es un tipo muy, muy potente. Habitualmente Roncesvalles lo hacemos en 15 días, pues bueno, la planificación con ellos va a estar entre 12-13 días. Porque, bueno, en Castilla vamos a poder rodar mucho, muy rápido, en la llanura. Entonces ahí vamos a ganarle ya fijo una etapa. Y bueno, yo creo que eso, en 12-13 días, pues haremos el camino con ellos. Oye, ¿y tú cuántos vas a hacer? Que se pregunta la gente. Este hombre que no, vamos, que haces más kilómetros que contador. Bueno, en... ¿O no? No. Sí, bueno, que no. No aguanto el año ni lo que hacen en un mes, pero bueno. Hombre, yo iré a todo lo que pueda. Estoy ahí organizando, gestionando los descansos y trabajando un poquito más cada día para ir acumulando horas. Y bueno, a ver, intentaré ir todo lo que pueda. Es impresionante. Más cosas por ahí, Javier. Sí, tenemos media Ruta de la Plata. Ajá. Media, porque Javier Fernández, que hizo ya un año pasado del Camino Francés, el chico, el Calvito. Sí, 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 sí. Que va en la handbike también. Y David Gil, a quien conoces de Guadalajos. Sí, David, sí, 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 sí. Ellos nunca hicieron la Ruta de la Plata, aparte son muy, muy amigos. Entonces, como les queda ese reto pendiente, lo vamos a hacer con ellos. Pero bueno, no la haremos entera, no haremos 2.000 kilómetros, haremos este año 500, la mitad, y nos quedará la otra mitad para el año que viene, para el 2018. O sea, aquí estamos, para que os hagáis una idea, David, que ya hizo ese camino, Javier, ahora lo que dicen es, no, ya hemos hecho este reto, vamos a por otro reto. Y al final se van marcando retos, van entrenando, preparando esos retos, van trabajando, van ilusionándose y van… Sí, sobre todo porque, bueno, si lo hicieron los demás, pues ellos también quieren, ¿no? Claro, claro. Quieren tener el currículum completo. Sí, porque la ruta de quién era una obsesión también, la Ruta de la Plata. Nada, quien fue, quien empezó fue Gerardo. Gerardo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que… Una vez que hizo el francés, ya quería el siguiente, y le quedan ahí pendientes algunos, y no hace más que romperme la cabeza con que quiere venir desde París. ¿Desde París? Sí, como viene desde Roma, ahora quiere venir desde París. Eso, pues bueno, el problema es que como cuando él se le mete algo en tres cejas y cejas, luego al final… O sea, que objetivo 2018 ya sé cuál es, París-Santiago. Bueno, eso hay que verlo. Hay que verlo, ¿no? Pero bueno, hay cosas importantes, hemos hablado de apoyos, del apoyo de Povisa, del apoyo de la Caixa, de otros apoyos también, y os voy a comentar una conversación, no vamos a desvelar lo de dentro, pero sí esos pequeños gestos que, sobre todo, Javier Pitías los agradece, la gente también de Discamino, ¿no? Como ahora, antes de empezar justo durante la publicidad, te llamaban, ¿no? Para ofrecerse, para colaborar, que eso también es muy importante. Pequeñas ayudas que puedan ser muy importantes o grandes ayudas para vosotros, ¿no? Efectivamente, sí. La llamada está, bueno, ha sido muy curiosa porque no lo conozco de nada. Sí que hay una relación a través de Iván, Iván Bragado, el chico de Benavente, que va a venir a la vuelta con nosotros. Me llamó Fabián, que es su fisio, entonces me llamó para ofrecerse como fisio en cualquiera de las rutas que hiciéramos. Entonces yo claro le dije, Fabián, porque no lo conozco de nada, este Fabián, ¿no? Y mira, que entonces dinero no tenemos, porque igual, bueno, no sabía realmente si el ofrecimiento era un ofrecimiento profesional o qué. Entonces, no, pero yo no quiero dinero, yo simplemente voy porque me encanta la bicicleta, me encanta lo que hacéis. Aparte, soy muy amigo de Iván, entonces, pues, si me necesitáis, pues llamadme. Bueno, pues, hombre, eso es muy, muy de agradecerlo, porque llevar un fisio es un lujo, o sea, eso es una maravilla. Cuando aquellas noches en pabellones, ¿no? Después de subir Cobadonga o después de subir uno de estos, ¿no? Esos días vendrían de maravillas, sí, sí. Hay un poquito de relajación muscular, ¿no, Javier? Sí, 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 sobre todo, bueno, pues, tratar alguna sobrecarga o alguna cosa de estas, sí. Que los chavales, bueno, nuestros copilotos, como algunos días van en posiciones muy forzadas porque tienen esa problemática esquelética y muscular, pues, bueno, pues, entonces que alguien les ayude a, pues, a un trabajo de descarga, incluso, pues, un poco equilibrado, pues, es una maravilla. A ver, aquellos que os encanta el ciclismo, que os encanta el Tour de Francia, por ejemplo, decir Tourmalet, Alpe, Luz Ardidén, por ejemplo, eso son palabras mayores, ¿no? Luz Ardidén, Tourmalet, cuéntanos un poco, ¿por qué estoy diciendo estos nombres? Sí, bueno, eso surge porque, ya no sé a quién se le ocurrió, el hacer la transpirenaica, ¿no? Es decir, salir del Mediterráneo y terminar en el Cantábrico. Entonces, bueno, lo estuvimos valorando, realmente lo valoramos seriamente, pero hacen falta muchos días porque, aunque no son muchísimos kilómetros, pues, los perfiles sí que son enormes, entonces, pues, eso te lleva mucho tiempo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, bueno, adaptar esa transpirenaica a lo que sí que se hace, lo hacen por ahí. De hecho, lo vimos en una página web de gente que organiza este tipo de cosas, ¿no? Y hemos decidido, pues, asentar dos bases, ahí en Pirineos, en Luz Ansober y en Laruns. Entonces, desde cada una de esas dos bases, pues, en una estaremos una semana y en la otra estaremos tres días, pues, vamos a subir puertos que quedan, pues, a 20, 30 kilómetros de ahí de esas bases, ¿no? Pues, en concreto, desde Luz Ansober, pues, subiremos el Tourmalet, subiremos a Spinn. ¿A Spinn? Sí, bueno, pues, tengo aquí la lista. A ver, a ver, déjame, sí, sí, que esto, estas escapadas de Miguel Indurain en su día, que esto es más... Obisque, nada, 1.709, nada, eso nada. Portalet, 1.794, Souleur, 1.474, Marie Blanc, 1.035, y desde Luz Chabert, el Trumous, perdonad mi francés, ¿eh? Que, 2.092, Tourmalet, 2.115, Luz Ardidén, otro de los clásicos de las escapadas aquellas de Perico y compañía, 1.715, Aspen, 1.489, Gavarni Bouchard, 2.200... ¡Ahí a la cara de Javier, ha hecho! Es el mar gordo. Ese es el gordo. Perisour, de 1.569, y Tramasel, 1.653. Gavarni Bouchard, 2.270. Sí, ese es el mar gordo, sí, a ver. Nada, bueno, yo... Hombre, es brutal, ¿no? Pero es un reto... Yo creo que va a ser muy bonito. Muy bonito. El hecho de estar durante una semana seguida en un sitio sin tener que moverte, lo que sufrimos el año pasado en la Vuelta a España, esos desplazamientos largos al acabar la etapa, vamos a descansar mucho más. La etapa de cada día va a ser simplemente salir del lugar en el que estemos. Simplemente, dice, ya lo habéis visto. Aproximarnos. Claro, porque él es, vamos, una bala, pero simplemente... Simplemente en el sentido de que nos pilla muy a mano, ¿no? Todo queda como mucho a 30 kilómetros de ese camping. Es un camping que hemos encontrado ahí, que sí, tenemos ya unos bungalows en los que vamos a estar esa semana. Ah, qué bien. Aparte es un precio bastante asequible porque ya es temporada baja, ya, bueno, media, septiembre. Y bueno, pues ahí está la cosa, están todos como locos. De hecho, lo que nos pasa es que nos han salido muchos novios para... Claro, la convocatoria, ¿eh? Ahí ya se va a poner el Toto Beritzo Pitillas y tiene que dar la lista de convocados. ¿Sobre cuántos podría ser lo óptimo? Porque estamos hablando de subir... Sí, bueno, la idea es que vayan... Llevaremos tres bicicletas y llevaremos a tres de los chicos, a los más fuertes. Sí. Porque eso... Es duro, ¿eh? Es un pendiente que hemos visto cómo se han quedado ahí grandes ciclistas subiendo esos montes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en otras ocasiones, en la Vuelta a España, por ejemplo, podríamos llevar a alguien un poquito más flojo. Sí, flojo, porque ellos hacían la parte fácil de la tapa. Claro. Y luego los fuertes hacían la parte dura. Hacían la parte dura. En esta ocasión no va a haber parte fácil de la tapa, porque va a ser, como decíamos, salir del camping directamente al puerto. Entonces, bueno, la idea es que se venga Isa, ya que no puede venir a la Vuelta a Andalucía, que venga Isa. Anita, va a repetir, e Iván. Son los tres, claro, son dentro del grupo nuestro los que casi... Iván es el que subía el mirador de Ézaro. Exacto. Pues prácticamente, vamos, limándose las uñas. Bueno, no, pero bueno. No, ya, ya. Tengo un vídeo de él con la cara que... Es que aquello es terrible. Esas imágenes de ver a los ciclistas en la Vuelta, como se iban clavando los que ya estaban con media pájara y que en la pared iban de lado a lado para intentar balancearse y subir, eso, esas imágenes son terribles. Supongo que algunos de esos puertos que hemos visto desde Tourmalet y otros, como ahí también ha habido etapas históricas del ciclismo, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, entonces, como tenemos claro que si en algún momento hay que bajarse y empujar un poquito, pues lo haremos. La cuestión es que hay que llegar arriba y, bueno, ese es el plan. A ver, ya que hemos hablado de convocatorias, de entrenador, que es Javier Pitillas, y es un lujo, pues, tener de piloto a un medalla de Galicia, o medalla Castelao y a un Vigues distinguido, pues también fichajes de lujo, ¿no?, que tenéis para hacer de piloto. A ver, cuéntanos un poco, Javier. Sí, sí, ha sido una alegría inmensa, bueno, para mí particularmente, pero para los chicos en especial, pues el ver que Álvaro Pino, pues apareció por allí un día. Bueno, hicimos una charla en Ponte Areas, que es donde vive Borjita, el niño con síndrome de Down. Es verdad. La organizó su papá y el club ciclista Ponte Areas, que es donde él está integrado, donde él compite durante el año. Fuimos allí con nuestra charla habitual, la que llevamos a los colegios, y bueno, pues a esa charla asistió Álvaro, porque su hermano Jorge, Jorge Pino, ya es piloto nuestro desde hace, casi desde el verano. Sí, Jorge apareció, es amigo del papá de Borja, de Cádiz, y Jorge apareció en Asturias con su moto el día que subimos al Naranco. Se quedó al día de Covadonga, estuvo allí con nosotros, y bueno, es una persona, bueno, entrañable, un tío magnífico, y a partir de ahí, pues se unió a nosotros como piloto. ¡Qué bueno! Me había hablado él de que Álvaro, pues después de ver la charla nuestra en Ponte Areas, pues que si algún día le necesitábamos, pues que vendría, pues gustoso. El otro día, bueno, como cada vez que hay entrenamiento, pues yo mando un WhatsApp al grupo de pilotos, mañana hace falta tres pilotos. Jorge se anotó como piloto, y luego al día siguiente, cuando llegó a la hora del entreno, venía él con ropa de calle, porque bueno, por una cuestión médica no podía ese día entrenar, y venía con Álvaro. ¡Qué bueno! Hombre, al verle entrar, pues no se nos pusieron los ojos como platos a todos nosotros. Claro, un campeón de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Que con tanto orgullo lo disfrutamos, ¿no? Aparte que es una persona extraordinaria. Encantador, encantador, sí, sí, sí. Ahora lo que hay son tortas para pedalear con él. ¡Claro, ¿no? El primer entreno ya, bueno, pedaleo con Fran. Sí. El segundo entreno que ya vino por segunda vez el otro día, estuvo Anita con él. O sea, hay lista de espera. Sí, sí, a David, David está el tío con los dientes largos porque quiere pedalear, con Álvaro. Claro, y ahí también nos damos cuenta, muchas veces lo ha comentado Javier Pitillas, y muchas veces también es bueno, ¿no? El darse cuenta de lo importante que puede ser eso para esos chicos y esas chicas, ¿no? Es decir, estamos hablando de una persona que ha sido muy importante en el ciclismo español, ha sido uno de los grandes, ganador de la Vuelta Ciclista a España, cuando pocos españoles ganaban Vuelta Ciclista a España. Y uno de los deportistas gallegos que nos ha puesto en el mapa como ciclista y como director, que eso también es muy importante. Y claro, verte ahí, pues eso es, supongo que, vamos, para ellos, la leche. Para todos nosotros, para todos nosotros es un, vamos, un orgullo enorme, un orgullo enorme. Y aparte, como es una persona tan, tan, tan encantador, pues bueno. Bueno, pues fichajes, que ya veis que también hay en Discamino, retos extraordinarios, y la Vuelta Ciclista a Andalucía, Javier, dentro de pocos vais. Sí, nos marchamos el lunes que viene ya, el 13, el 13 marchamos, sí. Pues que vaya todo muy bien, Javier, que ya nos contarás, ¿ya? Podemos conectar con vosotros en esa Vuelta. Por favor. Nada, el Discamino, Tim, que también hablaremos con ellos en plena carrera para que nos cuenten cómo va ese trabajo. Y nada, darte las gracias, como siempre. Bueno, yo es que, gracias, pero no solamente por venir, que eso también es un esfuerzo, sino por lo que hacéis. Y esa labor que a mí me parece extraordinaria, y bueno, pues nos llena de orgullo que Fabián, que Álvaro Pino, que Marc, el responsable de la Fundación de la Caixa, pues se sigan sumando. Y bueno, pues todo apoyo es poco para el trabajo que realizáis. Y nada, ya hablaremos, que igual, ¿no? Igual tus chicos me dicen, oye, empújate un poquito también, París, Santiago, no sé cuánto tal. Yo asumo sus retos y te los planteo, ¿eh, Javier? Ok, yo quiero dar las gracias a vosotros una vez más, porque la visibilidad que nos dais es impagable. De hecho, cantidad de veces nos vienen ayudas o colaboraciones porque nos han visto aquí, y eso es, bueno, pues increíble. Y también quiero agradecer, aprovecho, bueno, estoy de servicio, entonces os quiero agradecer a Jefatura que me permita venir en este rato de trabajo. Muchísimas gracias a la Jefatura de la Policía Local también por la sensibilidad. Y a ti, Javier, mucho ánimo y nada, preparad las piernas para Andalucía. Ahí estamos, sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Discamino, un reto y un sueño hecho realidad, y ahora diferentes proyectos que la verdad es digno de reconocer y digno de alabar. Vamos a ir cerrando aquí y volvemos en la radio en unos instantes. Hasta ahora, gracias. 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 Gracias.